Y ya está amaneciendo, el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos Reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos pargamos y nos prendemos Pa'l hacer que algo bebemos y cuando nos emborrachemos Toma de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Pero qué razón, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo Solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía píselo Pero qué confusión Creo que cometí un error Y me estén los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento Creo que tenía un medicamento de esos que te noquean duro contra el pavimento Yo soy las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Yo soy las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba pa' 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa' 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Baby, qué más Hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Pero qué clase rumba pa' 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa' 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Gracias por ver el video.